Música Hoy que soy de vez, claramente solo Hoy que juegas juegos, para ver si me amas Hoy que tus proyectos ya no van conmigo Y te sientes tan segura de mi amor Y tal yo te pido que me des respiro Voy a detener esta carrera absurda El amor no es algo que se busca en otro Déjame soñarte entre tus delfines Déjame sentir que todavía estás No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto, tanto yo amé Ni siquiera llames, no digas mi nombre Quiero recordarte estando junto a mí Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar Y los girasoles que sembran tu vida Te parecen hoy que no son tan bonitos Las conversaciones y los espaguetis Todo lo que fuimos, nada vale ya No te parezcas que soy gente Deja de decir que esta muerte tan larga Deja de decir que ya no sientes nada Ya lo sé Déjame sentirte entre tus delfines Déjame pensar que todavía estás No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto, tanto yo amé Ni siquiera llames, no digas mi nombre Quiero recordarte estando junto a mí Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar Puede detener esta carrera absurda El amor no es algo que se busca en otro Quiero despertar sin despertar Quiero despertar sin despertar